No podía llegar en mejor momento Toma Jorben Con Dios Chachi pibuli Hola como está yo soy Jugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of RuneterraGente Y en este caso os traigo un mazo con Lee Sin De las pocas barajas con las que nos podemos meter actualmente en este meta Vale al competitivo a dar guerra con este campeón Y además acompañado de Draven Dos campeones que me habíais pedido muchísimo en las encuestas y comentarios de vídeos pasados Así que sin perder más tiempo ¡Vamos a ello! ¡Go! Bueno gente aquí tenemos el mazo en cuestión Como suelo decir en este punto de los vídeos Patadas y hachas porque es lo que vamos a dar Muchas patadas con Lee Sin o eso espero Y vamos a sacar muchísimas hachas con Draven ¿Vale? Tenemos 22 unidades 18 hechizos, 6 campeones Una curva de maná bastante dispersa En early mid ¿Vale? Digamos que el mazo comienza a brillar en ese turno 6 Con Lee Sin ya que en ese punto Es cuando tenemos los finishers fuertes Pero bueno, hasta ese momento tenemos cositas para defendernos Tenemos muchísimo, muchísimo coste 2 Esto es debido a que queremos mesa en el early Y queremos hechizos baratos ¿Vale? Para ir potenciando esa mejora de nuestro campeón Lee Sin Antes de nada gente Decir que tenemos varias versiones disponibles con este mazo En este caso me he quedado Después de haber probado varias de ellas Con la que mejor me ha funcionado Que es con el turno 2 de Discípula Carmesí ¿Vale? Comentar que también podemos meter como turno 2 El dúo Green Glade ¿De acuerdo? Porque al final lo que buscamos en los primeros turnos Es tanto sacar unos puntitos de daño extra Como tener alguna unidad en la mesa para tradear Duo Green Glade funciona muy bien Porque es una unidad con elusivo No todas las barajas llevan elusivo Por lo que nos puede dar esos puntitos de daño Y además consigue más 1 más 0 cuando invocamos aliados Por lo tanto como tenemos también bastantes unidades Que van a ir saliendo con las diferentes mecánicas del mazo Muchas veces va a poder pegar como 3-1 ¿Por qué yo he decidido dejarlo fuera? Aparte de que ya llevamos una unidad con elusión Que es la asesina que prácticamente está en todos los mazos de Jonia Quería darle un poquito de variedad Y la verdad que me ha funcionado bastante mejor la Discípula Carmesí Por el hecho de que tiene 3 puntitos de vida Duo Green Glade nos lo pueden tumbar con muchísimas cosas Muchos festines Y aunque en ocasiones nos va a funcionar muy bien Incluso mejor que la Discípula Otras veces nos la pueden tumbar y no dar ese daño extra Que es lo que estamos buscando Asimismo más cartas que podemos variar Son la retirada y onda sónica ¿Vale? Podemos dejar 3 de cada una O podemos dejar 2 de cada una Transfusión y fortaleza Son aquellas que nos van a buffar el daño Yo recomendaría dejar 3 de cada una Aunque no todas las versiones llevan 3 copias También se pueden jugar con 2 Y en el caso de que bajemos estos hechizos de coste bajo Gente, podríamos subir la cantidad de counters Y la cantidad de voluntad de Jonia Ya sé que no es muy normal Llevar 3 rechazar en el mazo Pero en este caso sí que nos podría venir bien Ya que lo vamos a utilizar sobre todo Para proteger nuestro combo Con el cual matamos al rival en un solo turno Con abrumar más la patada de Lee Sin Otras de las opciones que tenemos gente para modificar cartas ¿Vale? Esto lo digo porque luego mucha gente me lo preguntáis en los comentarios Sería si hemos decidido reducir alguno de los hechizos Que yo no lo recomiendo porque me he sentido muy cómodo jugando así las ráfagas Pero bueno, a gusto de cada uno Si hemos decidido reducir alguno de estos hechizos Que nos dan el abrumar y el daño extra ¿Vale? Podemos meter una copia más de Kato el brazo Y jugar desde la mesa Que también nos va a dar más 3, más 0 y abrumar Y en lugar de llevar 2, como llevo yo en mi versión Llevaríamos 3 Y por último tendríamos otra combinación Que también nos puede funcionar bastante bien Defensiva y agresiva al mismo tiempo Que sería meter 3 copias de Centinela Que cuando lo jugamos aturdimos a un enemigo ¿Vale? Y esto lo combinaríamos Con 1 o 2 copias de Bandada de Cuervos Por lo tanto podemos bajar ese Centinela Aturdir algo Y luego meterle 4 de daño Podríamos aturdir Y después matar Bastantes campeones en cualquier punto de la partida Para ello pues tendríamos que quitar La unidad que hemos decidido meter en ronda 2 La discípula Karmesí O el dúo Green Glaze Y bajar un par de puntitos En los hechizos que menos vayamos a utilizar ¿Vale? Para tener el combo de Centinela Y Bandada de Cuervos Que también es muy factible Yo he decidido no hacerlo gente Porque ya tenemos en ronda 3 Asesina y Draven Y tampoco quería tener demasiadas unidades Para esa ronda Dicho esto imagino que ya habréis visto El grueso de lo que forma el mazo ¿No? Fan número 1 Principal objetivo de esto es tener Algo en mesa En ese turno 1 Y subirnos a Draven Para empezar a funcionar con él Lo antes posible Draven Vamos a poder traer algo con él en mesa No es una carta mala en este mazo para nada ¿Vale? No es la condición de victoria directa Pero digamos que si es el camino A esa condición de victoria ¿Vale? Podemos ir quitando varios bloqueadores del enemigo Podemos ir haciendo bastante daño En esas rondas iniciales de la partida Y sobre todo nos va a ir llenando La mano de hachas Que son hechizos Para poder convear con la mecánica del Isin Y no solo con la mecánica del Isin gente Sino con el ojo de dragón Y con garras de dragón ¿Vale? Que ambos utilizan su habilidad Cuando hemos jugado dos hechizos Garras del dragón Si lo tenemos en la mano Directamente al jugar dos hechizos Va a la mesa Y ojos del dragón Si hemos jugado dos hechizos En el próximo turno Sacamos esa cría del dragón Que va a ser una unidad fundamental Contra todos esos mazos muy agresivos Y que hacen muchísimo daño al nexo ¿Vale? Es nuestra fuente de curación Así que muy importante Buscar en las rondas iniciales Este ojo del dragón Y hechizos Para ir metiendo crías de dragón Ambas unidades que he comentado Las podemos jugar con retirada Y onda sónica Porque son dos hechizos en uno Por lo tanto Simplemente jugando una retirada O jugando una onda sónica Y luego el hechizo Que viene pegado a la carta Ya activaríamos los efectos De estas unidades Disípula carmesí Que ya he comentado Porque es una fuente Bastante fiable Para hacer dos puntitos De daño al nexo Lo que queremos es dejar Ese nexo algo tocado Gente 16 de vida 14 de vida Para que cuando salga Lee Sin Pues no lo tenga tan difícil Para rematar la partida Transfusión Con esto podemos forzar Dos puntitos de daño De la discípula carmesí Y si no dar más dos más dos A cualquier otra unidad A coste de hacer Un puntito de daño A un aliado Y una vez más Pues o buscar Tradeos interesantes O buscar hacer más daño Al nexo para dejarlo tocado O que nuestro propio Lee Sin Pegue más Draven Que como ya he comentado Es una pieza bastante Importante en el puzzle Es la transición De ese early Al mid de la partida Hasta que podamos jugar Con Lee Sin Fortaleza Carta muy clave En el mazo Gente Más tres más cero Y abrumar Es ráfaga Muy importante Solamente coste tres Con esto vamos a poder hacer Muchísimo daño Con la unidad Que nos dé la gana En realidad Podemos bufarla Con fortaleza Transfusión Y las hachas de Draven Podemos bufarla Con fortaleza Transfusión Y luego el más dos más cero Que nos da Después de tirar La onda sónica Y junto al resto De bufos Pues con ese abrumar Que estamos buscando Hacer el combo Con Lee Sin Que explicaré más adelante Asesina de las sombras Musgath Vale Elusión Dos dos Robamos una carta Counter para proteger Nuestro combo Aunque también podemos utilizarlo En otras circunstancias Donde nos vayan a fastidiar Muchísimo Voluntad de Joni A gente Si hemos metido un abrumar Y le quitamos una unidad Y se la subimos a la mano Que sepáis que hacemos Todo el daño con el abrumar Por lo tanto Podemos buscar el letal con esto O simplemente Retrasar también A nuestro rival Para buscar Llegar a esas rondas Donde nos sintamos más cómodos Con Lee Sin En la mesa Meditación profunda Muy útil También con Bea Con onda sónica Y con el retirar Ya que son dos hechizos en uno Así que en el momento En que los juguemos La próxima ronda Tenemos meditación Tenemos dos cartas Dos cartas Por coste 3 Como Rafa Está realmente bien Cato el brazo Es otra de las condiciones Con las que le podemos dar Abrumar a Lee Sin Da más 3 más 0 Y también abrumar Por 5 es un 5-4 Así que le podemos sacar Bastante value a esta carta En este mazo Y lo que había comentado Gente de Lee Sin Por 6 es un 3-6 Que cuando lanzamos un hechizo Consigue contendiente Y si lanzamos otro más Consigue barrera Ese es el motivo De que llevemos los hechizos dobles Aquellos que después de lanzarlos Nos dan otra carta De coste 1 Para lanzar otro hechizo Con ellos podremos dar Contendiente y barrera A Lee Sin En el mismo turno Pero es que además Nos interesa llevar Cuantos más hechizos mejor Y si son dobles Mejor que mejor Porque son 2x1 Como ya había dicho Ya que después de lanzar 7 hechizos o más Se mejora ¿Qué pasa cuando Lee Sin Se mejora? Que aplica directamente Ira del dragón A los enemigos A los que desafía Con contendiente Por lo tanto En el momento que tiremos Un hechizo Y le demos contendiente A Lee Sin Ya mejorado Vamos a hacer La ira del dragón ¿Vale? Que lo que hace Es que un aliado En este caso sería él Lanza a un enemigo Contra el nexo enemigo Lo que los golpea a ambos Y si el enemigo Sobrevive Lo retira Por lo tanto Vamos a hacer daño No solo con la patada Gente Sino que encima Si le hemos conseguido Meter ese Más 3 más 0 Abrumar O bien con Kato el brazo O bien con la fortaleza Todo el daño De la mesa Porque tanto si matamos La unidad Como si la retiramos Se va a quedar libre Y al tener Abrumar Lee Sin El daño va a pasar Vamos a hacer Bastante Bastante daño Si conseguimos Convear esta patadita Con Abrumar No me quiero enrollar Nada más Con la explicación Gente Así que vamos a darle A unas clasificatorias Go Patadas y hachas Vamos allá gente Patadas y hachas Con dos de los campeones Más olvidados Probablemente En el meta actual Al menos De Runterra Una pena Porque Draven Ha tenido por ahí Su época dorada Se oía bastante Y Lee Sin Pues ha formado parte De buenos mazos Tras la release Mazos de Pues eso Matar en un turno ¿No? Oh Dios mío Nos encontramos Con el daño Directo Elusivos Sin campeones Eh Prácticamente seguro Voy a quedar con esto Y esto Nos podría venir bien El Geal Nos puede venir bien La discípula Para parar ciertas cosas Eh Bueno en verdad La discípula No 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 Voy a quedar con unas garras Porque si nos meten Discípulas A ver si robamos Hechizos Gente A ver si vienen aquí Hechizos De coste bajo Genial Draven es un buen hechizo Genial Genial Vale No pasa nada Con esto haremos La carmesía Es buena mano inicial Prácticamente contra cualquier mazo Pero contra este no Contra este no Ya ves O sea Lo normal aquí Sería meteros con el dragón Pero es que tengo que meter garras Puedo bloquear a uno de los dos Para ser la discípula Por supuesto Si no pega Pues no Obviamente Coste uno Coste dos Pero ya hemos gastado el mana Y no quiero comer dos Va a buscar por ahí Hacernos combo con zapadora Seguramente Creo que Draven es una buena ronda Tres Sobre todo porque nos da ese hechizo Que en un momento dado Podemos descartar algo Y aquí lo normal sería que entrasen tres O sea A este mazo Le da igual comer daño Lo que busca es hacernos más daño Del que nosotros le hagamos Otra discípula carmesí Perfecto Perfecto Tenemos dos hachas al menos Podemos utilizar una Para descartar la otra Vale Discipula carmesí a full Pegando Vamos a intentar quitarnos una Aunque creo que va a tirar una transfusión Me estoy oliendo Vamos Vamos Descaradísimo Ok gente Hay que quitar esa discípula Unidad No puedo añadir más bloqueadores ya Vale Quédate ahí mirando Garras Al menos podemos jugar Ojo de dragón Que nos va a dar real Ojo Muy importante meter eso Uno de mana Pero el heal Vale Creo que Podríamos bajar a Kato el brazo Y hacer bastante daño O incluso curarnos bastante Uf Pero es que sería buena Buena ronda Para meter la meditación Luego va a estar complicado Tirarla como coste 3 Es arriesgado Bajar a este señor Vamos a intentarlo Espero conseguir atacar No, no, no Se va Se va Uf 10 mar Vale Gasta todo el turno en eso Vale Pegamos aquí Pegamos ahí Le curaríamos un poco Eh Pegamos también con la 3-2 Tendrá que bloquear en algún sitio ¿No? Let's go Vale Vale Vale, nos tumba a Kato Pero de momento gente Estamos haciendo los deberes Le quedan dos cartas en mano Y tenemos más vida Que él Y mesa Ahora hay que tratar Seguir metiendo nuestras unidades Y si podemos jugar hechizos No sería mal momento Para colar la meditación Ya que tengo una mierda de mano Y podríamos gastar esto con el counter Para meter algo con Geal En la próxima No lo sé Creo que sí Que sería buena esa Nos va a pegar ahora de 4 Vamos a jugar así Más defensivo Vale Retirada Me voy a quitar Me voy a quitar la discípula Creo que no la necesito Realmente O el counter No sé, tío No sé Es que el counter Un 10 mar Me voy a quitar la discípula Va Y le damos A este señor A esta señora A esta señora Vale Al menos metemos Geal Ok Vale, tenemos Draven Que lo vamos a bajar Para seguir metiendo hachas Wow Vale, pegaremos ahí Ahí Supongo que el 4-6 Bloqueará a Draven No lo sé No, tío Vale Con la discípula No lo podemos matar Pero sí que nos la podemos subir a la mano Y meter algo más de Geal Para la próxima No sé qué hacer con el rechazar Si nos puede ir a un 10 mar Puede estar bastante interesante De momento lo voy a dejar ahí Ahora nos metemos otro hacha más Mascota Vale, terminamos ronda Nos viene esto de coste 3 Que está bien Vamos a tirar ya Retirada Y transfusión Ok Vale Vale Vamos a ver Porque aquí le podemos hacer daño al Nexo Esto tenemos que meterlo aquí Hay que tener cuidado con las transfusiones De primeras voy a hacer esta Porque me podría curar más Si nos mata la unidad Me parece nice Bueno, puedo subir a la mano y volver a bajarla Pero nos pegaría O no, no, no nos pegaría 13, 11 No, no nos pegaría, tío Salvo que le meta un abrumar, eh Si le meto un abrumar me hunde Vamos a dejarlo así Tengo para el counter Vamos a dejarlo así Vale Bueno, pues está bien Ya ni me acuerdo si hemos jugado spell La transfusión y la meditación Ok Vale Por lo tanto no necesitamos más Tenemos ya el 2-2 Pip, 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 pip Ok Vamos a ver si tira algo más con esos 7 Saboteadora Vale Y un 10 más Que aquí estaba la clave Menos mal que hemos aguantado Ese rechazar hasta el último momento Porque eso nos hubiese dejado muy tocados Vale, gente Tenemos Lee Sin OMG No podía llegar en el mejor momento Bueno, ronda 9 Podría haber llegado en una 6 En una 7 En una 8 Vale La fuerza sin control No sirve de nada Me alegra de problemas Tenemos patada Realmente No, no he dejado de hacer la jugada Realmente podemos descartar Un hacha Otro hacha Vale, le damos contendiente Y ya es GG Sin necesidad de darle barrera Por favor Os odio, gente Que me dejáis ahí Con la miel en los labios Sin poder utilizar mi finisher Bueno, gente Vamos rápidamente Por otra partida Patadas y hachas Aunque en esta ocasión Han sido muchas más hachas Que patadas Odio mío Monstro Marinos What a surprise Si no salió a los labios Si no salía este mazo No era un vídeo normal Oh Dios Que mano también Más normal Un tag de jonia Puede estar bien Pero mucho más adelante Pero mucho más adelante De la partida Fortaleza igual Retirada igual O sea Si no tenemos herramientas Para que funcionen los hechizos De nada sirve tener los hechizos Buah O sea La asesina es lo más temprano Vale Tenemos un ojo Al menos No tenemos hechizos De coste bajo Pero tenemos un ojo Ya vendrán Además está muy bien Por esto Por el ahorro de mana A ver si pudiésemos Hacer una partida De patadas Gente Contra monstruos Imagino que va a ser lento Pero a ver si no nos da Las patadas No nos da pal pelo El 3-2 Pues Si pega con eso Me parece un buen trade Así que no creo que pegue Si Yo Yo lo veo Y subo mi asesina Se cura uno Y aquí no ha pasado nada Vale Metemos directamente a Draven Que ya nos va dando un hacha Que es un hechizo más Siendo que tenemos tantísimas unidades Pues bueno Podemos llegar a descartar Alguna unidad Ah Digo A ver si bloquea No, no, no Muy raro sería Vale Tenemos 3 de mana guardados De momento Tampoco nos urge Ir metiendo Las unidades Con robo de vida Pimpollo No he metido una asesina Porque nos la iba a tumbar Con el pimpollo Nos deja Draven a uno Así que puede ser Que nos lo tumbe Puede ser que nos lo tumbe Con un festín Pero bueno Nos ha dejado las hachas Para jugar Tampoco Necesito salvarlo Si lo quiere matar Adelante Hacemos asesina Vale, no tiene festín Pues entonces igual podríamos mirar de mejorarlo No hemos tirado hechizos, ¿no? No No hemos tirado nada de hechizos Podemos hacer un hacha por hacha Y podemos hacer un hacha Porque nos podemos quitar Que no estorbe demasiado Yo creo que la discípula No va a pintar mucho Es que de haber sabido esto Lo mejor hubiese sido Meterle las hachas a Draven En el combate Porque ya se hubiese mejorado Pero en ese caso Seguramente hubiese tirado el festín Aquí Y aquí Es una pena Hacer esto en este momento Metemos solo uno No nos cabe más Pero nos bajamos la meditación Que era muy importante Esto va a pegar Creo que va a pegar con todo Y si me bloquea con Maokai A Draven Lo puedo subir a la mano Vamos a ver si robásemos Alguna transfusión Oh Oh Vale Pues directamente Un lamento Un festín Vale Pues aquí vamos a aprovechar Para hacer daño Aunque le puede meter una garra También Vale Vale No hay garra Por el momento Más curación Me gusta que se haya quitado Los devoradores No me gusta Que estén apuros Podríamos meter algún Blocker Que nos deje al Bueno Hemos tirado ya Los hechizos O sea que ya Los tenemos cargados Vale Vamos a meter los blockers No nos ha matado nada Ok Pues no llenamos más la mesa Guardamos mana Se viene un blocker Otra vez el otro se va Garras Vamos a bloquear con esto Eso va a ir a por Draven Seguro Porque son 3-2 Los dos Pero es champ Y ahora con esto Pues me puede matar A lo que le dé la gana Eh Vale 20-25 En la próxima Podemos hacer Bastante daño Lo que pasa que ahora Se curaría mucho Ahora se curaría mucho Pero ya no se cura más Pero ya no necesita curarse más Es que vamos sin Draven Que es nuestro MVP Voy a tener que subirlo a la mano Podemos jugar la asesina Tal vez Si robemos algo Podemos jugar a Kato Para preparar un ataque fuerte Con la otra asesina Y luego hinchar Con fortaleza Hacha giratoria Y la voluntad Así que sí Mejor no voy a gastar aquí nada Vamos a meter esto aquí Y listo Incluso podía haber metido ahí La fortaleza Para tumbarnos a esa unidad Vale Un hacha más Importante Porque así no tenemos Lo que digo siempre Que descartar una carta De las buenas Descartamos hacha con hacha Y creo que vamos a aprovechar Este momento Para meter a Kato Y una discípula No hemos jugado hechizos Si no me equivoco Así que no vamos A desperdiciar hueco Ni nada Vale Pegamos aquí directamente Con esto Esto Y esto Podemos meter En la bruma A la discípula O llegando a bloquear Y que hagan dos más de daño Lo veo más interesante Que meter En la bruma Al elusivo Y tal No voy a pegar Con esto Porque vamos a necesitar Para bloquear Se queda en siete Bueno Igual No necesitamos más Se queda en cero Vamos a ver que hace Espera no tener rechazar Un lamento Vale Se quedaría en tres Si quitamos esto Se quedaría en uno Y entonces hacemos Hacha por hacha Vamos a ver Si no tiene otra curación Tío Si tiene otra curación Pues nada Esto ha sido el turno Atrocidad Vale Vale Sobrevive la discípula Makae mejorado Nos viola el mazo Vale Vamos a ver Que nos juega ahora Adiós mazo Esto no puede bloquear Pero nos da carta Muy importante Vale Una onda sónica Puede estar bien Si sobrevivimos Esta ronda Viene la ronda This is the ronda Cuidado que ese pimpollo Va a hacer mucho daño Vamos a ver No creo que pueda ganar Ya con Abrumar Así que voy a tener que ganar Teniendo mucha mesa Va a bajar a Nautilus Y a ver que monstruos mete Como meta muchos monstruos GG para nosotros Pero bueno Ha sido una partida bonita No ha salido de Lee Sin Vale Pasamos aquí Buah tío Ese es muy tocho Si Eso es más inteligente Vale Bloqueamos aquí Bloqueamos aquí Vamos a gastar esto Para meter unidad Y pegar en la próxima Y porque sacamos mesa Bueno pero después Cuando mueran Que si no garras No entra en ningún sitio Se va a quedar Con tres en mesa Fue tío Si lo juego En la próxima Puedo hacer el contendiente Como quiera Pero no metería el 2-1 Hay que jugarlo ahora Vale Bloqueamos Al menos Nos roba carta No hace daño Cato el brazo Se va Lástima Es que realmente Si no sacamos el 2-1 Tendría que pegar con esto Y darle el 2-0 A él Yo creo que sí Que necesitamos el 2-1 Aunque como ya digo El contendiente Puede estar muy interesante Para luego No sé No sé Porque tengo maná Para bajar esto Desde la mano Sin meter el 2-1 Tendríamos un 3-2 Y un 3-3 Más el 2-2 Más el 1-1 Sin el 2-1 Vamos a Maltirarlo así Esta es mi mano Más un hacha Vamos El pimpollo Tío No había querido en él El pimpollo No podemos pasar Es que hacemos 2 Es que esto es lo que va a dejar sin bloquear Y hacemos 2 Fuck Podemos bloquear la próxima Vamos a pegar con esto Que es gratis Y ya está No podemos hacer letal No podemos hacer letal Con el contendiente Si lo hubiese guardado Hubiésemos forzado esto Discípula No, nada Está tocado Está tocado Pero si la podíamos haber subido la mano Bajarla fresca otra vez Y luego forzar el tradeo aquí Y hacer ahí 2 puntitos más Pero hubiese metido mesa entonces Yo creo que no teníamos forma de hacerlo Pronto llegará el festín Ah bueno gente Es verdad Si me queda una carta LOL Si ya no podemos ganar Pero mira Si que le podemos humillar un poco más a los monstruos Va a ser que no matas a Draven Bueno Perdemos robando cartas ¿No? Que luego Luego me quejo yo De los rivales no honorables Que me dejan con la miel en los labios Vamos a perder robando Para pa 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 Os imagináis que viene aquí No, no No puede venir nada Es DC No tenemos patada Os imagináis que nada Que se le cae el juego ahora No porque no sería bonito Un rechazar Vale Pasamos bloqueo Casi tío Si esa ronda no nos hubiese podido Defender con la curación Hubiésemos violado a monstruos marinos Con un tier No sé que tier es esto gente Tier B, tier C Pero bastante nice Aún así voy a darle una más Vale Ya no por buscar victoria Sino por buscar jugar con Lee Sin Hostia tío Me pasa mucho esto últimamente Subo mazos Que tenemos dos rutas Diferentes Y siempre No sé por qué en los vídeos Falta de mostrar una de las rutas O no se muestra como a mí me gusta Se juega en Miss Fortune again Gente Por qué tan aburridos Jugando lo mismo Dios Por qué No entiendo Vale Esto lo podemos bajar de gratis Con esto nos podemos poner a Draven arriba Para tener un turno 3 Vamos a tirarnos con esta mano ¿Por qué tú tan aburrido? Vale Muy bien Muy bien Fan número 1 Te puedes ir Venga A cascarla Nadie te quiere aquí Madre mía tío La única utilidad que tiene el fan número 1 Y aparece Draven de repente Hola Soy Draven Hola fan No me has llamado tú Estaba yo aquí antes Vale Puedo meter ahí un vulnerable Luego podemos rascar una transfusión Para aguantar otra vez Así que vamos a pegar Imagino que bloqueará a los 3 Pero ya le hemos sacado 2 De daño De valor A la carta Seguramente es lo que estaba buscando Tenemos que matar al fan Para hacer otra vez daño Va a ser eso Por favor Que pegue Miss Fortune Bueno, sí, sí, Miss Fortune Claro Que tiene vía libre ¡Hostia! Dis dilema Dis dilema, gente Hacer 2 de daño O llevarnos a Miss Fortune Hombre, creo que no hay dilema, ¿no? Va a ser llevarnos a Miss Fortune Matamos nuestra pobre discípula Que va a morir de todas formas Y encima no puede tradear Salvo que matemos al fan Y al final el fan Sí que ha venido para vengarse LOL LOL El inesperado fan Hostia Ni yo me esperaba esto Madre mía Que se viene arriba ¡Vamos, fan! ¡Soy igual que Driven en el espejo! ¡Dios! ¡A la capitana! ¡Se ha reventado un fan, eh! ¡Madre mía! Vale, ahora viene Driven ¡No, fan! ¡Yo te vengaré, papu! Vale, ya estoy haciendo mucho el imbécil Y vamos a perder la partida Es un todopoderoso Sejuani Miss Fortune ¡Cuidado! ¡Dios! Tendrá un elixir Entre esas tres cartas ¡Pua! Es un farol Le estoy diciendo Tengo cartas para buffarme Vale, venga Entramos ahí Nice Otro hacha Madre mía Tiene nombres mil El carnicero viril Ok Tío, me están hundiendo los carniceros Uno de siete Aún Me puedo quitar un 3-3 Con Draven, eh En verdad no sé muy bien Por qué he hecho eso Pero lo he hecho No sé muy bien Por qué me he quedado sin hacha Pero lo he hecho No sé muy bien Por qué lo he hecho eso Eh, vale Sí, sí Queremos que pegue más Draven Claro que sí Toma Vale, hemos matado a los carniceros Nice job Estamos sin vida Lee Sin Tiene que ser tu partida Tío Si no Estamos aquí Haciendo el canelo O sea Hemos sacrificado ya todo Hemos hecho mis play Mira esa mesa Haz algo Mátalos a todos Por Dios Venga Allá vamos No hombre, no Eh, vale Necesitamos para que se mejore Tres Con esto tenemos dos Y luego podemos meter un hacha O nada más Un hacha Un hacha quitándonos una fortaleza Buah Y subirle esto a la mano Hombre Realmente Lo va a volver a bajar Nos va a volver a escarchar Joder tío Eh, ya Lee Sin Tío Lo que pasa es que Si no eres meta Qué problema O sea Qué culpa tengo yo El enemigo no podrá esconder Seguiré entrenando Porra pa 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 Creo que voy a matar algo de esto mejor tío Ay Dios Porque para que me baje otra vez se juega Y me escarche de nuevo Toma Jordan Con Dios Al menos hemos hecho una patada en el vídeo Chachi piruli Misión Sobrevivir Hola Soy el ojo del dragón Y he venido a morir Eh Qué pasa ojo Vale Tenemos que bloquear ahí Nos quedaríamos en cero Es que se me muere Es que se me muere Tenemos que hacerlo así Eso Gente Va a ser un más cuatro Más cuatro U otro disparado de advertencia Ya os lo digo yo No sé qué me jodería más Eh Dios 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 Dime que existes Madre mía No No creo que salga Patadón Por favor Lee Sin Lee Sin Seguan y te amo Déjate Dios 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 ¿Cómo es posible? Oh Gracias Sejuani Madre mía Qué final Oh Dios Oh Dios Bueno gente Jugaría otra partida Pero creo que el vídeo Tiene que terminar Con este final Orgásmico No me lo puedo creer Menuda patada Le ha metido Lee Sin A Sejuani O sea La ha cogido Y la ha empotrao La ha puesto mirando a Cuenca Madre mía GG Espero gente Que os haya gustado muchísimo El vídeo Y el mazo La verdad que os animo como siempre A darle un try Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Cualquier otra cosa que queréis añadir Sugerencias Comentarios y demás Ya sabéis que como siempre Aquí abajo en la cajita de comentarios O a través del chat de mis directos Que ya estaréis viendo Que hago bastante caso De las cosas que me vais pidiendo Habéis pedido mazo con Draven Mazo con Lee Sin Pues aquí hemos traído ¿No? Mazo con los dos Al igual que ya había hecho previamente con Gunplan Me ha gustado mucho jugar este mazo Gente Han quedado partidas bastante lentas Pero debo decir que me he divertido muchísimo Espero que vosotros también Y no me queda nada más que deciros Que también estáis invitados A seguirme en Twitter Arroba